Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Marina Ferns, soy una de las invitadas a este encuentro internacional de muralismo, un vaya por enda, bueno, estamos pintando aquí en el comedor universitario. El tema de mi mural es, en realidad, resumiéndolo, sobre la Pachamama, ¿no? Es una mujer que está en posición de parir, está pariendo a la naturaleza. En este caso, la naturaleza que estoy representando en el mural es, particularmente, los animales y la flora, ¿no?, de Tariquía. Bueno, justamente en defensa del territorio y... porque tampoco estoy a favor de que el gobierno quiera ingresar a invadir y a robar los hidrocarburos. Yo soy de Córdoba, Argentina, soy licenciada en Artes Visuales, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí me especializé en grabado. Mi carrera como muralista comienza hace unos cinco años. Yo en este momento tengo 36 años. Particularmente me topé con el mural hace más o menos esa época y, bueno, desde ese momento me enamoré. Además, es una herramienta sumamente poderosa porque a través del mural se comunica, se dice, se habla sobre lo que cada uno quiera expresar, ¿no? Y se puede tomar partido sobre cualquier cuestión en la que uno esté interesado. El muralismo, justamente, es para todos. Es arte callejero, está en las calles, es público, es para todos. Entonces, es una herramienta para poder comunicar y luchar también, ¿no? Cada artista lo toma desde el punto de vista que quiere. En mi caso particular me interesa hablar, tomar partido, ¿no? Sobre cuestiones del lugar, dependiendo de dónde sea que me toque representar. Que los artistas somos libres, al igual que todas las personas. De que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los seres humanos. Y que hoy en día, lamentablemente, la censura ocurre en muchos espacios. Y la verdad es que no estoy de acuerdo para nada. Y seguramente, si conversan con el resto de los artistas de este encuentro o de otros, podemos tener diferencias ideológicas, políticas, etcétera, etcétera. Pero en relación a la libertad de expresión, estamos todos de acuerdo. Así que, bueno, ese es mi mensaje. Que seamos libres, podamos expresarnos como querramos y que nadie pueda venir a censurarnos. Y que viva el arte, que viva el muralismo.